¿Conoces a Margaret Hamilton? Margaret es una científica computacional, matemática e ingeniera de software estadounidense nacida en 1936. Estudió matemáticas en la Universidad de Michigan. Tras graduarse, comenzó a trabajar como programadora. A principios de la década de los 60, trabajó en el proyecto SAGE en el MIT Lincoln Laboratory, donde participó en la programación de las computadoras para la defensa aérea. En 1961, lideró el equipo que desarrolló el software para las misiones de Apolo de la NASA. Su equipo creó un sistema innovador que priorizaba la seguridad y la fiabilidad, que son elementos cruciales para el éxito de las misiones lunares. Después del programa Apolo, fundó dos empresas de software enfocadas en el desarrollo de sistemas confiables y seguros. También ha realizado importantes aportes a la teoría del control de sistemas. Margaret Hamilton es una figura clave en la historia de la computación y la ingeniería de software. Su trabajo en el programa Apolo demostró la importancia de un software confiable para llegar a la Luna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!